Iron Man ¡Hola a todos! Yo soy Genesis y bienvenidos a mi canal La fase 3 de Marvel Una de las mejores y más largas fases del MCU Y la que termina definitivamente con la saga del infinito Cuyas películas van desde el 2016 hasta el 2019 Y sí, al igual que las otras fases que ya están en mi canal Aquí les voy a dar mi ranking de la fase 3 de Marvel Desde lo peor hasta lo mejor Y recalgo que esto es de acuerdo a mi opinión, a mi criterio, a mis gustos Puedes o no estar de acuerdo conmigo, es completo y perfectamente válido ¡Qué buena onda! Pero antes de comenzar con el ranking Quiero decir que este videíto también es una pequeña colaboración Esta vez con dos canales El primero con el que ya colaboreé antes que es el de Creciendo Juntos Un canal súper chévere, lleno de cosas geek, de películas, en pareja Súper bonito, vayan a verlo Y el siguiente también es el de Jess en el cine Al igual que nosotros, una persona que ama el cine, ama las películas Así que vayan, vayan a estos dos canales Suscríbanse, denle likes Porque como siempre digo y les recalco Una suscripción a ustedes no les cuesta nada A nosotros nos ayuda muchísimo como creadores de contenido Así que porfa, vayan ahí a esos canales y denles muchísimo, muchísimo amor Ahora sí, comencemos con el ranking porque son bastantes películas Les voy a dar el puesto número 11 y el puesto número 10 Así de plano Porque la verdad es que para mí están casi casi igual Y van a ser las dos películas de Spider-Man Spider-Man Homecoming Y la de Spider-Man Far From Home Aquí sé que quizá muchos me van a matar Pero no tolero al Spider-Man de Tom Holland Lo siento, me intenté ver la primera película hace años Pues que salió y no pude, no pude, no avancé Porque es que siento que su personaje como Spider-Man es desesperante Yo sé que dicen que le hicieron así o esa personalidad Porque es muchísimo más parecida a los cómics Un Spider-Man más joven, un poco más infantilesco Pero bueno, yo entiendo eso Pero es que lo siento, no lo pude ver Me desespera No tiene nada que ver con Tom Holland Únicamente es este personaje Pues más te vale Además también debo decir que los otros personajes que participan ahí Siento que están como un poquito ridiculizados Un poquito infantilescos No sé cómo expresarlo Pero la verdad es que no, no O sea, me estresan un poquito Perdóname, niñita En el puesto número 9 va a estar Ant-Man and the Wasp Está de más decir que Ant-Man no es de mis superhéroes favoritos Y al igual que sus otras películas siento que quedan un poquito abajo Sin mencionar la última, ¿eh? Está horrible Porque al igual que en la primera película que yo hablé en mi video Decía que el villano fue desperdiciado Y así hicieron igual en esta película Además de que intentan darle como este tinte de humor De gracioso Pero la verdad es que termina siendo un poco pesada y hasta aburrida No es cierto Diles que no es cierto Puesto número 8 Va a estar Capitana Marvel Sé que a muchas personas no les gustó esta película Y tampoco les gustó el personaje de Carol Danvers Incluso porque se empezaron a crear rumores De que ella no se llevaba con los otros Avengers Que era un poquito antipática Bueno, yo no sé si eso sea real o no sea real Pero bueno, mucha gente saltó a decir que no les gustó esta película Pero a mí voy a decir que me gustó Lo que sí debo decir es que yo la vi muchísimos años después de que salió No creo que sea la mejor Pero la verdad es que sí me entretuvo Me gustó muchísimo ver el personaje de Carol Danvers Y cómo ella va evolucionando en su poder Además de que nos da una pequeñísima introducción a personajes Como el de María Rambeau y el de Ronan Así que sí, no creo que sea la magnífica película Pero no estuvo tan mal ¿Tú qué dices, Maurice? 50-50 Puesto número 7 va a estar Dr. Strange Tampoco soy gran fan del Dr. Strange Pero pienso que su película es una muy buena introducción al personaje Siento que tiene también un poco de parecido a los personajes de Iron Man y de Thor En este sentido de que evolucionaron de ser personas narcisistas Poco queridas por la gente Hasta convertirse en estos superhéroes Pues que amamos y que ellos tienen como esta epifanía De cambiar y convertirse en estos buenos héroes Y también detrás fondo este romance no concretado Pues ahí también como que nos engancha un poquito En el puesto número 6 va a estar Thor Ragnarok Como dije en mi otro video de la fase 2 de Marvel Siento que las películas de Thor no son de las mejores del MCU Sin embargo esta a comparación de las otras que ha sacado Siento que sí es una de las mejores Porque a diferencia de las otras que se tornaba como que un personaje muy plano Muy aburrido Aquí ya intentaron o al menos el director intentó darle más ese toque especial a Thor Que sea una persona un poco más abierta Un poco más divertida Un poco más graciosa Entonces tiene esta mezcla de humor De aventura Y que te llega la verdad a entretener Amé el personaje de Hela O sea Cate Blanchett Cate Blanchett Ella perfecta ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Lo que sí debo decir que no me agradó tanto el personaje de Hulk Cuando estaba en su forma humana de Bruce Banner No sé Me desesperaba un poco Pero sí debo admitir que esta escena a mí siempre me hacía reír Fenomenal En el puesto número 5 va a estar Capitán América Civil War Esta fue la primera película de esta fase La que dio inicio a todo esto Y comienza pues con conflicto ¿No? ¡Pelea! 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 Lo que sí, las escenas de batalla creo que son increíbles No tanto la escena del aeropuerto Que bueno, ahí me gustó también ver Pero siento que los poderes de cada uno estaban medio limitados No lo sé Pero no creo que fue tan fabulosa Pero la escena que sí te causa a ti desesperación de mirar Es cuando Iron Man está peleando con Bucky Y con el Capitán América Pues es que tú dices que está pasando Y ahora, ¿a quién gana? Porque generalmente cuando estás peleando con el malo Dices, bueno, que lo acabe, que lo mate Pero aquí quién, aquí cómo Entonces, como que tu corazón no sabe cómo reaccionar ante esta película Número 4, Black Panther Aunque la primera vez que vimos a T'Challa fue en Capitán América Civil War Esta es la película de introducción al personaje Y debo decir que es una de las mejores películas de introducción de un personaje Y creo que es increíble por varias razones Está la parte visual, las locaciones O sea, Wakanda te lo crean ahí Te hacen creer que es real Y tú te quieres ir a vivir a Wakanda Está la parte de las batallas que son épicas Y siento que este villano está muy bien cimentado No es que empatizas con él Pero llegas de cierto modo a entender su punto Además también me gustó ver la relación de T'Challa y Shuri Lo que hace también que sea más difícil Luego saber que él muere Y creo que también eso contribuye bastante a que esta última película que sacaron Sea también muy sentimental En el puesto número 3 va a estar Guardianes de la Galaxia 2 Yo sé que hubo muchas personas que en su momento no les gustó esta película Y la acabaron Pero yo cuando me la veo digo A mí me encanta Y es que tiene demasiadas cosas buenas No solo resolvemos un poquito sobre el origen de Quill Y quién es su padre Podemos aquí conocer a Mantis Y cómo va desarrollando esa relación de amistad con Drax Vemos también el proceso de redención de Yondu Que yo la verdad Yo la verdad me esperaba que no terminara así Y también vemos en este proceso De cómo él logra sacar una parte de Rocket Que quizá todo el mundo no conocíamos Y que no cobraba mucho sentido Hasta esta última película que acabamos de ver Pero en fin Vimos todo este proceso de Yondu Y también la parte de su funeral Que fue épica Yo lloré Mis lagrimitas comenzaron a correr Al momento de que salió esa escena Pero a mí mi escena favorita La que me hace llorar Pero de la risa Siempre va a ser esta Amo Guardianes de la Galaxia De verdad En el puesto número 2 Va a estar Avengers Infinity War El inicio del fin Una gran batalla Un villano tenaz Y un final Que quizá no estamos tan acostumbrados a ver Porque en esta Los héroes pierden Terminan perdiendo Contra el villano No se vale, mija No se vale Pero tiene escenas súper buenas Que a mí me encantan Como la entrada épica Del Capitán América Cuando Wanda Empieza como a explotar Muchísimo más Su poder Y ahí se pone a pelear La entrada de Thor Pero bueno Esta película Nos empezó a romper Y preparándonos Pues para rompernos más Ahí con la muerte De Gamora Y con esta pérdida final De en donde Todo el mundo se va El hecho de que Thor No haya apuntado A la cabeza Hay cosas que nuestro corazón No va a poder aceptar De esa película ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en el puesto número 1 Va a estar Endgame Y es que esta película Marcó una generación Cuando salió esta película En los cines Fue la mayor locura Que yo haya visto En la vida Nos encantó la idea De el viaje en el tiempo La idea de que pudimos Volver a ver Algunas películas Que ya habíamos visto Momentos que nos emocionaron Y todos en el cine Gritaron Como cuando el capitán Levanta el martillo de Thor Wanda peleando Contra Thanos Que estuvo así Así De ella solita Matarle a Thanos También la aparición De capitana Marvel Ahí que ella solita Destruye la nave Y obviamente Esa escena De batalla final Que todo el mundo Nos sentimos acá Cuando el capitán dijo Avengers Assemble O sea A ti se te aceleraba El corazón Pero también tuvo Estas escenas Que nos rompieron El corazón Como por ejemplo La muerte de Natasha Y obviamente La muerte de Iron Man Mamá dijo Que ya no hablará Sobre eso Nunca la vamos a superar Y ya está Esta fase de Marvel Fue sin duda Una de las mejores Y creo que fue justamente Por eso que Las películas que siguieron Las fases que siguieron No pudieron llenar Unos zapatos Tan grandes La única que digo yo Que está a la altura De esto Para mí fue Guardianes de la Galaxia 3 Porque a mí Definitivamente Me llegó a emocionar Tanto como si estuviera Viendo nuevamente Una de estas películas Si no viste mi video Hablando de la película Te lo dejo acá Pero bueno Tú cuéntame En los comentarios ¿Cuál es tu ranking De esta fase? Cuéntame cuál fue Tu película favorita O la que tal vez No te gustó tanto Cuéntame todo Aquí abajo Y eso es todo Espero que les haya gustado Muchísimo este video Les mando un Abrazote gigante Y pues que sigamos Viendo muchísimo más Sobre Marvel Nos vemos en un próximo video Chau chau